Atendiendo el llamado de la comunidad del corregimiento de San José de Oriente que denunció la invasión de caracoles africanos en un cultivo de maracuyá. El coordinador de la oficina de Humata y Control Ambiental, Carlos Villamizar, junto a funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y miembros del Comité de Guardianas Ambientales, realizaron la visita de inspección y determinación al paso a seguir para enfrentar este flagelo ambiental. El día de hoy nos encontramos organizando una visita a un predio en el corregimiento de San José de Oriente en articulación con el ICA, con el Instituto Colombiano Agropecuario. En este predio se realizó la verificación de unos caracoles africanos el cual están haciendo afectaciones a los cultivos y a la salud humana del corregimiento de San José de Oriente. El paso a seguir se establecerá una reunión virtual con todos los entes competentes para la eliminación y dar solución a esta problemática. Vamos a articular con la Secretaría de Salud Municipal, Departamental, Corpo Cesar, ICA y Administración Municipal para dar la solución definitiva a esta problemática que acecha a los campesinos de nuestras veredas y de nuestro corregimiento. Estos caracoles africanos producen una serie de enfermedades a los campesinos que en su medida ellos entran en contacto al momento de recoletar o trabajar sus cultivos. También se alimentan de hojas y frutas de los cultivos el cual afecta económicamente y comercialmente los cultivos de los campesinos. En este momento, gran parte de los cultivos de acá, no del corregimiento, porque el corregimiento abarca 18 veredas, pero acá en el casco urbano de San José, en los cultivos aledaños al casco urbano de San José, te podría decir que el 95% de los cultivos están afectados por los caracoles africanos. Los expertos del ICA señalaron que el mínimo contacto con este peligroso molusco puede ocasionar enfermedades como meningitis, bronquitis, trastornos intestinales y encefalitis. Algunas precauciones que se deben tener en cuenta son las siguientes. No tocar los caracoles y evitar el contacto, especialmente en ojos, nariz y boca. Y si por alguna circunstancia se toca, lavar inmediatamente el área que hizo contacto con el animal. No consumir ni manipular productos de caracoles que no estén autorizados por las autoridades competentes. No utilizarlo como carnada, mascota o adorno. Eliminar de los jardines restos de madera, tejas y ladrillos o elementos que puedan ser utilizados como refugio por el caracol. En caso de ser necesario, tomar los caracoles con guantes, tapabocas y colocarlos en una bolsa, meterlos en agua con sal y enterrarlos. Los guantes utilizados deben ser desechados. los guantes utilizados de la pared que están de vuelta y el terminado en la BNES política. M Incluso utilizado rojo con guantes plásticos.